¿Qué podría ser yo? No lo sé. Pero, ¿podrías decirle que a pesar de todo tenemos vidas totalmente separadas? Porque ella cree que todavía tengo una relación contigo. Ella no sabe que solo somos buenos amigos. Nihan. Eres una de las personas más importantes en mi vida. Eres mi pasado. Pero Gumus... Sin Gumus yo no soy nadie. Mi mundo se vuelve un desastre. Ella es la razón de mi vida. Por favor. Por favor, ayúdame a hacerla entender. Por favor. Por favor. Por favor. Ella cree que volveré contigo. Nihan, ayúdame. No puedo, Mehmet. No puedo. Por favor, entiéndeme. ¿Nihan? Ay, papá, qué desafortunados son mis hijos. Ninguno es feliz. Es solo culpa de ellos. No saben apreciar lo que tienen. No estoy muy segura de que eso sea su culpa. ¿Y qué me dices de Pinar? Está posponiendo el divorcio. Ni siquiera sabemos qué es lo que trama. Debes decirle que decida de una vez. O viven separados, o viven juntos como una familia normal. Si falla el jefe, fallan todos. Ay, señor Ahmed. Si él no valoró su matrimonio, ¿cómo lo harán sus hijos? Ay.